El acta de defunción de la Misión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras quedó firme hoy, 19 de enero, tras un acuerdo firmado con la Organización de Estados Americanos cuatro años atrás. Oficializado por el Gobierno que no hubo consenso con la OEA para la continuidad de la Misión, las reacciones en favor o en compra surgieron de sectores oficialistas, sociedad civil, empresa privada, comunidad universitaria y clase política. Los primeros, como del Congreso, señalando que el Estado tiene los mecanismos para la investigación, seguimiento y cumplimiento de la ley. Los segundos condenaron la no renovación, coincidiendo en que la Masi detectó ilícitos de alto impacto que legitimaron su presencia. Finalizado el término del acuerdo, el presidente Juan Orlando Hernández, en la red, afirmó que la lucha contra la corrupción y por la transparencia continúa, como se habría demostrado con hechos concretos como la firma con transparencia internacional al segundo día de su mandato. Manifestó además, el trabajo para asegurar el fortalecimiento de las capacidades nacionales y de las instituciones de acuerdo a la legislación para un avance sostenible y sin retroceso. Concluyendo que se cuenta con el apoyo internacional en países y referentes en temas de transparencia y lucha contra la impunidad. Roy Arthurs HCH